Si se gasta eh Pero el pico es pa' que Azo' con la pala Yo voy a ponerme aquí Voy a hacer ¿Crees piedra? No te preocupes ¿Quieres más? Si tiene cabeza de algún rojo Es que se está pidiendo No es tan rojo nada, ¿no? Porque tiene una piedra encima Porque tiene esto encima ¿Pero qué quieres? Mi trabajo sería más fácil Si tuviera una puerta de roble oscuro Una puerta de roble oscuro Una mesa de crafteo Una Quince vallas De roble oscuro Oye ¿Y dónde le dejo todo esto? Esto se va a hacer En el inventario O sea, a acordar que Roble oscuro A ver ¿Me ha pedido verjas? Mira, la puerta ya la tengo encima Espérate Tú no eres el más listo, ¿no? Porque esto lo has quitado tú, picos YOLO Lo has quitado ¡Cilla�� whoa! Sí, sí, sí Vale Toma dos puertas Por si acaso Quince vallas Vamos a hacer las vallas No lo tenías Te acordes que lo haces De nada Cincuenta y nueve vnajas Este pavo se va a dedicar a construir Así que yo le voy a dar todo Habrá un almacén seguramente también, ¿verdad? Donde este pavo pueda conseguir Lo entiendo Estoy haciendo esto Que sí, que necesitas más cosas Que lo sé, que no te preocupes Una mesa de crafteo ¿Qué es tierra? Uh, puedo ayudarte con eso Dile ve al grano y punto Voy a hacer mi mejor trabajo para ti Work, work Voy a hacer mi mejor trabajo para ti No, 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 no No, 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 no No se te metió en el culo de ti ¿Dónde? ¿Dónde? Esto ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah Tengo que hacer mi mejor trabajo para ti Sí, pero no voy a deshacer esa Work, work Pavo, toma Pa' ti ¿Qué más necesitas? Eh, losas Lo hago una vez Toma doce Work, work ¿Qué ha hecho? PrEP kännal Uh, puedo ayudarte con eso ¿Y qué quieres? Es un gato ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¿Decíades? ¿Que ha hecho? ¿Decíades? ¡¿Ay, tiene razón! ¿Decíada? No me gusta hacer esto. ¿Puedo ayudarte con esto? Voy a hacer lo mejor para trabajar para ti. Eso ya no sé si tengo. Tengo dos. ¿Qué vale con dos? De una a tres. Tengo dos. Es más de lo mínimo. Eh... ¡Hostia! Todo esto es mío. Pues aquí hay tierra estéril. Vamos para la... ¿Dónde es? ¿Dónde es? Creo que deberían que me puedan hacer. Pachana, de verdad. ¿Dónde es? ¿Dónde es? No. No tengo dudas. No. ¡Sigue trabajando! Sí. Sí. ¿Puedes quitar este templo? Vale, falla. El que no está aquí. Sí, eso ya está rápido de ti. Esa... Esa... E... Esa está de aquí. O, no, 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 no! Una oveja marrón Yo creo Que va a tener Bastante Au Me da a mí A poner un Amule Para que Me quite un poco El daño de caída ¡Pavo! Escuchame Querías tierra estéril, ¿no? Pues aquí tienes Pa' ti ¡Eh! Y por si acaso Tierra normal ¿Algo más? Toma, pa' ti Pa' todo esterpe Voy a hacer mi mejor trabajo para ti Porque no me cuesta nada Hacer esa madera Es que la de Roblo Oscuro Es la que aparece en grandes cantidades ¿Qué mal quieres? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Uh, puedo ayudarte con eso Uh, puedo ayudarte con eso Architec Perdón, perdón Es verdad Architec Esto Vale Troncos Losa de piedra Lingote I'm going to do my best work for you ¿Cómo? ¿Qué? ¡No, lo quité! ¿Cuál es esto? ¡Chale, güey! ¿Quién se va a la cárcel? Tú, por esclavizar personas No Esclavizo a esclavistas ¿Y los aldeanos? Técnicamente no son humanos Eh, eh Nosotros tenemos perros Pero tú no esclavizas Para que te traiga algo Todos los putos días, ¿no? Hay gente que lo sabe Que lo adiestra Para que le traiga pelotitas Están jugando Ellos también están jugando Te están jugando Pero has dormido una semana ¿Cómo que estás jugando? No, ellos sí que son humanos Se me ha olvidado Cómo se hacía esto Espérate Eh, vale Losa de piedra ¿Dónde está el cierro? Aquí está el cierro No tengo espacio ¡No! La flecha no Mi flecha Manda todo ¡Desplaca! Vale Ahora sí ¡Corre! 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 ¿Por qué no? ¡Tu wifi en tierra! ¿Pero por qué siempre tienes puesto el wifi? No, porque lo pongo en mi casa ¿Por qué se puede? ¿Pero tú no tienes limitados? Sí, pero en mi casa pongo el wifi, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué el piro hasta con los dos? Yo no lo pongo nunca Vale Porque tú tienes wifi de mierda En mi casa tengo wifi No, 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 no No tengo wifi de mierda Lo que tengo Es una habitación Muy mal posicionada Para el wifi ¿Tienes wifi de mierda? ¿Te imaginas? ¿Todo le sí va a dar? Que sí, que sí No, no, no Que te aprecio mucho ¿A ti es wifi? No Ese es muy buen wifi Es mentira Sí No me quiere Oye, este pavo me está pidiendo algo Que se supone que se hace aquí Quirk, quirk No se hace aquí Prógame tablones de roble oscuro No puedo Vale Yo vengo aquí Con tablones de roble oscuro Y no framed No framed, eh Porque me lo está pidiendo el pavo este No framea, tío No Un poco flamer me va a poner al final Eso sí Uh, puedo ayudarte con eso Oye, ¿me puedes? Oye, si yo le coloco aquí la mesa ¿Hace algo? ¿Sabe usarla? Yo creo que no Prueba Eh, como para esta opción tienes que construir Más ¿Qué? ¡Más trabajo! Trabajo, trabajo. Uh, podría ayudarte con eso. Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. Trabajo, trabajo. Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. Uh, puedo ayudarte con eso. Yo estudio cómo hacer Framed. No te preocupes. Ah, a sube de nivel. Vale. Oye, te voy a tener que robar un poco. Eh... Eso, eso lo tiene en el inventario. Sí, pero ninguna Framed. I can help you with that. Claro, el problema es que no hay ningún cuadrado. No. No. Está bien, que va muy rápido. ¿Qué? Es que no hay más. Es que no hay más. ¿Qué es eso? Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. Su puta madre. Su puta madre. Es esto, ¿no? Necesito horizontal o site. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dormir. No sé si... Si quiero horizontales o site. Se ha muerto. Pro, 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 pro. Lo tengo clarísimo. Me da igual lo que quieras. Plink. Plink. ¿Qué? ¿Qué? No tengo plane. Tengo site. Tengo site. Lo siento. Eh... Se me agotaron. Doble closet. Plane. Horizontal. No. Quiero plane solo. No. Downgate. No. Quiero... Plane. Solo plane. Escucha. Solo plane. Solo plane. Solo plane. Puta madre. Es como que necesitas más escaleras. Te he puesto 80. Te he puesto 80. Muy bien. ¿Quieres más? Toma más. Es que no te cabe en el inventario. Que no. Aquí sí que le cabe. Toma. ¿Quieres más? Ah, que no. Eso pensaba yo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué más quieres? ¿Una? ¿Una? ¿Una antorcha? ¿Le voy a atar dos? ¿Tienes la bochila o no? ¿Por qué solo quiere una antorcha? ¿Le voy a atar dos? ¿Está pidiendo una patita? ¿Está pidiendo una patita? ¿Está pidiendo una patita? Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. Por exactamente...